Y bien amigos de Magallanes TV, este fin de semana es maravilloso acá en José Bernardo Pérez de Valencia porque recibimos a 480 niños de diversos comedores del dividendo voluntario para la comunidad excepcional Carabobo que van a ser beneficiados gracias a la colaboración de la fundación del pelotero Martín Pérez quien hizo una importante donación de morrales útiles escolares que va a ser de mucha ayuda para estos jovencitos acá también se les va a brindar un rico desayuno del comité de damas muy activo en alianza junto al dividendo voluntario para la comunidad y justamente recibiéndolos acá en la casa de todos los magallaneros en esta linda mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Están contentos? ¡Sí! ¿Y son todos magallaneros? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Ahora sí se oyó. Bueno, bienvenidos todos, bienvenidos los niñitos, bienvenidos los papás. Bienvenidos todos a este día tan especial. Estamos muy, muy felices de tenerlos aquí en el estadio, de que hayan podido venir. Y bueno, queríamos decirles que hoy es un día especial para todos, para ustedes, porque nos acompañan, pero también para nosotros, que los recibimos aquí. Hoy, todos los que estamos aquí de este lado, vamos a recibir un bellísimo borral para que vayan al colegio. Un borral hermoso, un borral magallanero, una M muy bella, ya ustedes lo van a ver. Y bien amigos de Magallanes TV, con el corazón lleno, así estamos, todo el Comité de Damas, la Fundación Magallanes de Carabobo, por una mañana espectacular que hemos vivido en José Eduardo Pérez de Valencia. ¿Qué nos puedes decir, Silvina? Bueno, estamos extremadamente felices, súper contentísimas, ha sido una mañana lindísima. Tuvimos aquí casi 500 niños pertenecientes a los comedores del Dividendo Voluntario para la Comunidad y la Escuela Bolivariana de las Tablitas de Puerto Cabello. Es una jornada que nos ha dejado sin palabras. Por tercer año consecutivo, pudimos hacer nuevamente esta obra, de entregar estos borrales con útiles escolares, este año con un plus adicional, que es un kit de higiene que está dentro del morral, a casi 500 niños, 480 exactamente del Dividendo Voluntario para la Comunidad, gracias al aporte, bueno, de quien tiene un corazón enorme y nos ha apoyado en estos tres años consecutivamente, y es nuestro Grandes Ligas Martín Pérez. A él, infinito agradecimiento, no en nombre nuestro solamente, en nombre de todos los niñitos que están por aquí también, y que le han traído, bueno, cantidades de pancartas, cantidades de palabras y gestos de agradecimiento. Tenemos que agradecer también a Colgate Palmolive, que nos suministró las cremas dentales que van dentro del kit de higiene, a la empresa Indotel Compañía Anónima por los champús y los jabones, a nuestros peloteros. Infinitas gracias a ellos, porque a través del programa nuevo que tenemos de Players for Charity, ha sido posible que hoy ellos no solamente se llevaran un morral con todo esto que les dijimos, sino que también pudieran comerse su perro caliente y tomarse su refresquito, porque venir para el estadio y no comerse su perrito es como no venir al estadio. Entonces, de verdad, sumamente agradecidos con todos. Gracias a Prensa, gracias al personal del estadio, gracias a eventos, gracias a todos y cada uno de los que dentro de Magallanes también nos ayudan a que nosotras podamos lograr todo esto. Gracias al dividendo voluntario para la comunidad también. Bueno, infinitas gracias a todos. Sin duda Magallanes sigue siendo campeón en ayuda social. ¿Tú que no puedes colaborar del día de hoy? ¿Cómo fue tu experiencia, Diana? Bueno, maravilloso. De verdad que estos niños nos llenan de energía. Lo que sentimos al dar es algo maravilloso. Eso nos inspira y nos motiva a seguir trabajando. El Comité de Damas de la Fundación Magallanes de Carabobo trabaja todo el año, los 365 días del año, en distintos programas de ayuda que tenemos. Vienen cosas maravillosas. Gracias a la ayuda del programa Players for Charity y de otras ayudas que recibimos de otras instituciones y empresas, tenemos más programas, más ayudas. Se viene una entrega deportiva que vamos a hacer en alianza con otras fundaciones. Dios es admirable, la Fundación Soy Venezuela, entrega de equipos médicos, una fiesta de Navidad grandiosa. Bueno, si hoy fueron muchos niñitos, prepárense para Navidad que lo que viene... Venimos con todos y bellísimos. ¿Y tú, Marta, qué nos puedes decir? Bueno, ya Silvina y Diana dijeron todo. Lo que les quiero decir es que estamos súper contentas, felices y conmovidas de ver las caras de los niños cuando entraron al estadio, una cara de felicidad. Lo habían visto, era por televisión, muchos. Entonces nos satisface grandemente y sobre todo la contribución que estamos haciendo, el aporte del granito de arena a su formación, porque les dimos un kit escolar y dotado también de un kit de higiene. Entonces fue súper satisfactorio. Además que cada uno vino con pancartas alusivas al equipo, a la Navidad, a los jugadores, a Martín Pérez, sobre todo. Señora Oli, ¿qué nos dice? Fue un día muy gratificante. Y mira, solamente venir al estadio y ver esa belleza de estadio, ya esto es un día de fiesta para ellos. Además de ese kit fabuloso, de ese bulto, de ese todo morral, de verdad que es lindo, que vamos subiendo esta nueva generación de magallaneros. Y bueno, sí, mira, vamos a dormir felices con esta experiencia de hoy, que todos los días se ve ampliada. Y de verdad, por eso somos campeones en ayuda social. Además de eso, así que vinieron niños de Huigüe, de Puerto Cabello, de varias zonas y adyacencias de Carabobo. Oye, Feli, ¿tuve un mensaje final? Oye, seguir adelante con esta labor, porque ver la alegría de los niños en cada una de estas entregas, oye, es muy satisfactorio. Así que ya saben, Magallanes no solamente una institución deportiva con la mayor tradición en el país, sino también abocados a seguir siendo campeones en ayuda social. Usted lo vio a través de Magallanes TV. ¡Gracias por ver el video!